Un gran envío desde Irán de gasolina, aditivos y repuestos paliará el desabastecimiento de combustible en Venezuela. Pero en esta situación, ¿quién es el villano? Según buena parte de la prensa internacional, Estados Unidos, que prohíbe a Venezuela la compra de aditivos para la fabricación de gasolina? No, es Cuba. Maduro importa gasolina para abastecer a Cuba, mientras los venezolanos padecen. Antes de surtir a Venezuela, Maduro enviará gasolina iraní a Cuba. Son algunos titulares de estos días. De nuevo el supuesto regalo de petróleo, ahora gasolina, a la Habana. O a lo sumo el intercambio interesado y desigual por médicos, militares y funcionarios de inteligencia. El cuento de la injerencia cubana para tapar la pesadilla de la comprobada intervención permanente de Estados Unidos, con el fin de apropiarse del petróleo, el coltán y el oro de Venezuela. Varios medios aseguraron incluso que había en el país un buque proveniente de Cuba, preparado para cargar la gasolina iraní. Fotografías aéreas y todos sus datos. Nombre, bandera, empresa propietaria, operadora. Un barco además sancionado por Estados Unidos, leíamos. Así es el periodismo de chivatos al servicio del Departamento de Estado. Pero que finalmente se comprobara que el citado buque ni siquiera era apto para el transporte de gasolina, sino de crudo, ¿a quién le importa? Venezuela sufre una guerra económica total. Embargo petrolero, confiscación de todas sus refinerías en Estados Unidos, apropiación de bienes y activos por 30.000 millones, sanciones a la compra de bonos, a navieras y a empresas comercializadoras, amenazas a gobiernos que renuncian a adquirir petróleo venezolano, prohibición de compra de piezas o aditivos, etcétera, etcétera. Todo esto explica el actual desabastecimiento de combustible en el país. Pero que leemos que según expertos, todos antichavistas, sin excepción alguna, la causa es la corrupción y la incapacidad del régimen y no las sanciones internacionales que curiosamente aplauden. Y el mensaje del miedo acompañando la llegada de los buques petroleros iraníes desde Irán. Llegan barriles de combustible de Irán en medio de incertidumbre política. Crece tensión con llegada de buques petroleros iraníes a Venezuela. Artículos que comparan la situación con la crisis de los misiles en Cuba, que acusan a Caracas de involucrarse en el problema de Medio Oriente por un poco de gasolina. O que recuerdan los buques hundidos en las costas de Venezuela por torpedos y submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo por la manía del régimen de Maduro de desafiar las advertencias internacionales. La prensa corporativa mundial, parcial, mentirosa y cínica, es cómplice del sufrimiento y las muertes que produce el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, cuyo gobierno y el de Irán han elaborado una nueva jugada magistral contra la mafia criminal que gobierna en Washington. Más información en www.amil.com.br.